La Casa de los Famosos México. Barbie Juárez sorprende a todos con lo que dijo. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que esta participante de La Casa de los Famosos recientemente comentó que realmente le parece extraño que hoy por hoy la gente sepa un poco de su vida, puesto que ella se sinceró y mencionó que cuando ingresó a La Casa de los Famosos realmente no estaba en el mejor momento para su familia, pues a pesar de que todos son unidos, su hermano tiene problemas con el alcoholismo y por ese motivo prácticamente se fue a unos días de anexarlo. Él ha tenido este mal durante mucho tiempo y anteriormente duró un mes sobrio. Cuando pensaron que las cosas iban mejor, su hermano nuevamente decayó y por ese motivo tuvieron que ingresarlo nuevamente a una clínica. Barbie le dijo todo esto a la audiencia porque quiere que hagan conciencia de que el alcohol obviamente destruye tu vida y mucho más si no lo sabes controlar, a tal grado de que obviamente la persona en cuestión que tiene este problema sufre, pero consigo lleva a toda la gente que lo quiere, obviamente su familia. Por ese motivo espera que su hermano esté de lo mejor, que su familia lo esté cuidando y le manda este mensaje a la gente porque una adicción destruye no solamente a la persona, sino a todo su círculo familiar. A pesar de que esta participante no es polémica y mucha gente comenta que es muy tranquila, ella decidió abrir su corazón para compartirle esto a la audiencia. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.